Llevado por la culpa de haberle cegado la vida a un comerciante del mercado público de Valledupar, un individuo que fue contratado por dos sujetos, confesó el crimen que cometió el 16 de abril del 2018 en un parquedero del barrio San Orge de la capital del Cesar. Alexi Joján Abreu Gómez, de nacionalidad venezolana, reveló ante las autoridades desde un centro de reclusión donde fue enviado, tras ser capturado por el delito de tráfico y porte de estupefaciente, que llevó a cabo el asesinato de Guillermo Antonio Buitrago luego que le ofrecieran 500 mil pesos. Las autoridades con estas afirmaciones y luego de las evidencias recaudadas, lo notificaron en cárcel por el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. El autor material del hecho fue conducido al Palacio de Justicia de Valledupar, donde realizaron ante el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías, la judicialización por las mencionadas conductas punibles. Ante la vista pública, el extranjero rompió el silencio y aseguró que, Yo sé que cometí un delito y tengo que pagarlo y lo mejor es aceptarlo. Aquí estoy para hacerlo. Le pido a Dios perdón porque uno no es nadie para quitarle la vida a otra persona y ni porque uno esté pasando por una mala situación, tiene que dejar llevarse por la gente. Quité la vida de un inocente y le pido perdón a la familia. Que no me juzguen, puntualizó. Su brayó además que todos los días le pide al creador que lo perdone y quisiera que nadie lo juzgara, sino que tenga en consideración de él. Asimismo, afirma que destruyó una familia. También lo hice con la mía porque tengo cinco hijos, a los que también les pido perdón por mi mal ejemplo. Porque buscando trabajo, los dejé en Venezuela, pero nunca quise esto. Pensaba en cómo hacerles llegar dinero, pero escogí el mal camino. Dejé solo a mi mujer en todo esto y por eso le pido perdón a todos. Los hermanos enfatizó. Cuando se disponía a sacar su vehículo en el parqueadero San Orge, del barrio que lleva el mismo nombre en Valle de Upar, Guillermo Antonio Huitrago Pachón fue sorprendido por un hombre que atentó contra su integridad con arma de fuego en mano. El hecho se registró hoy a las 5 y 50 de la mañana de este lunes 16 de abril en la calle 21 con carrera sexta de ese sector. El hombre oriundo de Bogotá es propietario del local de productos agrícolas de razón social Buitrago, ubicado cerca al mercado público de esa ciudad. Tras el hecho, el comerciante herido fue llevado rápidamente a la clínica de alta complejidad en Valle de Upar, donde ahora está bajo la observación de los galenos. Las autoridades abrieron la investigación por este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!